Así es como se preparan las mejores guaguas de pan para acompañar la colada morada ecuatoriana. Iniciamos con la preparación de nuestra receta. Vamos a hacer un amasijo. Colocamos levadura granulada activa y 25 ml de agua tibia para diluir. Luego agregamos 50 gramos de harina y el restante del agua tibia. Mezclamos hasta obtener esta textura. Cubrimos con un paño y enviamos a fermentación por 25 minutos. Continuamos con la preparación de nuestra masa. Agregamos 50 gramos de harina y 20 gramos de leche en polvo. Hacemos un tipo volcán y en la mitad agregamos 50 gramos de mantequilla y 30 gramos de manteca vegetal. Colocamos 3 huevos, esencia de vainilla, ralladura de limón. Y azúcar granulada mezclamos con las yemas de los dedos. Agregamos una pizca de sal, el amasijo que preparamos con anterioridad y un chorro de leche. Integramos hasta obtener una masa homogénea. Colocamos en porciones sobre un molde para horno y le vamos a dar las formas a nuestras guaguas de pan. Aquí debemos explotar nuestra creatividad. Llenamos nuestros dedos de harina para que no se peguen y formamos nuestro pan. Bañamos con un huevo batido para darle color y enviamos a proceso de leudo. Con una olla con agua hirviendo, agregamos en el horno por aproximadamente 5 minutos. Retiramos la olla y dejamos que se horneen aproximadamente de 15 a 20 minutos a 170 grados centígrados. Para la decoración vamos a realizar un glase real, mezclando azúcar impalpable y una clara de huevo. Integramos con un batidor de mano hasta obtener esta textura. Separamos y agregamos colorante alimenticio. Máximo 2 gotas. Retiramos del horno nuestras guaguas y dejamos que se enfríen. Con un cuchillo hacemos preparaciones en la parte inferior y rellenamos de manjar. Y con nuestro glase real las decoramos. Aprovechamos para enviar un saludo a Yolanda Paredes en León, Guanajuato. Norma Urtecho en Mérida, Yucatán. Que comentaron nuestro video de los deditos de queso. Hemos terminado de preparar y decorar nuestras guaguas de pan. Tradicionales para acompañar la colada morada. Les agradecemos por quedarse con nosotros hasta el final del video. Si quieres aprender a hacer la colada morada, en nuestro video anterior lo puedes hacer. Muy ricos. Gracias. 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 Gracias.